que lo voy a tratar, que si cojo llamada no voy a poder tratar el tema, el tema de Don Miguelo, porque es un tema que hay que orientar a esta sociedad, es un tema que hay que orientar a esta sociedad, una sociedad que es una vergüenza en el plano internacional y el responsable es el Estado Dominicano, que mantiene este pueblo en la ignorancia para que viva perdido. Y ustedes verán cuando yo ahorita explique cómo piensa un pueblo culto y con niveles de educación y cómo piensa un pueblo ignorante. Ustedes van a ver ahorita respecto a los ídolos. Oh, yo recuerdo el caso de Oye y Simpson, Oye y Simpson, uno de los grandes ídolos norteamericanos, futbolistas, súper famosos, pero cuando falló esos ciudadanos no fueron, porque es que usted no puede. Oye, la UNICEF está alarmada con eso que pasó, de esa vaina, de esos videos. Y yo a esa gente ignorante, que por simpatía a Don Miguelo, lo sigue, yo hasta lo comprendo. Porque como dice Ricardo Nieves, es, es un curso de sexto primario que tienen. Ese es el nivel de ellos. Y ellos, ¿qué le importa a ellos que una gente viole la ley? Que ellos simpatizan por ese tipo. Pero allá hay una violación. Usted no puede, como lo dice, míralo aquí como lo dice este hombre. Y le voy a leer el periódico El Nacional en su editorial. Usted no puede coger una niña y exhibirla. Y crearle una baile, que eso no se puede. No importa que sea el ídolo más grande en el canto, en el deporte, que eso no se puede. Y a mí lo que me da pena es Eiffalpo. Coyos, pero Eiffalpo, yo pensé que tenía otro, otro, o, 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 o. Qué maldito grupo progresista es ese. Defendieron una vaina indefendible. En vez de ponerse del lado de lo correcto. Porque no es el populismo. Es lo más cómodo salir con una posición de esa. Lo grande es esto. Orientar a la gente en esto. Que no, que eso es incorrecto. Y qué importa que la mayoría, por ignorancia, apoye un ídolo que ha cometido un error. Eso es lo que nos diferencia de Estados Unidos a nosotros. En Estados Unidos, usted puede ser el campeón de la bolita del mundo. Y si usted falló, los ciudadanos no es verdad. No es verdad que un ciudadano en Estados Unidos, siendo usted... Yo, pero yo lo dije de David Ortiz. Mi ídolo en béisbol. Pero David Ortiz está fallando. David Ortiz está fallando. Es que yo no puedo. Por ejemplo, en una ocasión, men. Y yo no tengo nada contra Don Miguel, jamás. Yo no puedo tener nada contra ese muchacho. Pero ha habido un error. Ha habido un error. Que él no lo hiciera con mala intención. Y eso es otra 500. Pero no como quieren decir mucho. Que se han ensañado. No. No, y que aquí hay que poner ejemplos. Y el alegato de que hay otro caso más grande. No. Es que un caso malo no justifica otro caso malo. Es que un caso malo no justifica otro caso malo. Y aquí tenemos que ser responsables en eso. Aquí tenemos que orientar esta sociedad. Porque es una sociedad de la ignorancia. Y la ignorancia no se le puede imponer. Y eso es lo malo de este Estado. Este Estado debió salir a orientar. Como dice este periódico internacional. Yo le voy a leer esta editorial del periódico internacional. El gobierno debió salir a orientar. No, aquí ha habido una falla. Por esto, 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 esto. Mira lo que dice Nacional aquí. Mira lo que dice Nacional de ahora. Yo no voy a coger llamada. No me llamen, que no voy a coger llamada. Porque si cojo llamada, no puedo tratar estos temas. Mira lo que dice el periódico en su editorial. El Nacional. Vamos a ver dónde está. Protección al menor. Mira lo que dice el periódico en Nacional. A jugar por los muchos casos de denuncias sobre exposición degradante en redes sociales de abuso y explotación sexual La República Dominicana debe figurar entre las naciones de América Latina con mayor índice de violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La preocupación por la difusión de videos con imágenes de menores en la que se le imponen comportamientos sexuales de adultos o códigos de vestimenta que los exponen a forma de maltrato a su integridad por su condición de vulnerabilidad. Ante representantes de UNICEF advierte que videos difundidos en redes sociales conllevan la hipersexualización de los niños y niñas lo que a su juicio constituye una entrada para la normalización del abuso sexual infantil que no puede ser aceptado por ningún concepto. Al tipo de agresión a menores contenido en imágenes degradantes que se difunden por Internet le preceden crímenes sobre los cuales las autoridades no han sido diligentes en prevenir o perseguir como las que se incurren obligar a niños, niñas y adolescentes al comercio de la prostitución. La Constitución de la República y el Código del Menor encomiendan al Ministerio Público la protección y tutelaje de los niños, niñas y adolescentes por encima incluso de los padres porque quieren decir que el padre puede ¡Mentira! El padre que se preste a eso debe de caer preso porque los niños deben de ser protegidos por encima de los padres y eso lo establece en la ley esto se dice aquí si por acción o inocervancia colocan en situación de peligro físico o moral a un niño aquí hay gente siempre que está coño apoyando lo mal hecho y el Estado ahí es que tiene que jugar su rol ¡Oh! pero se va a imponer la ignorancia a la cultura a la conciencia vamos a impedir que porque la mayoría sean ignorantes y desconozcan valores éticos porque sean ¿y qué? simpatizantes de un líder vamos a permitir que se lide ¡Oh! entonces David es un tipo de matura gente y hay que permitírselo porque es un ídolo Fernando Villalora puede matura gente y pueden hacer porque son ídolos no eso no es verdad eso no es verdad aquí va a haber gente que va a defender esta vaina una sociedad degradada una sociedad degradada y degenerada que yo me he asombrado con gente defendiendo lo indefendible que eso da vergüenza y pena nosotros tenemos que ser el arme reír del mundo el arme reír del mundo tenemos nosotros Bellione Messi no cometió una falla ya y ustedes vieron la población uno de los más grandes baloncetí ¿cómo es? futbolista acusado el otro Ronaldino figuras mundiales y ustedes han visto pueblo cuando fallan fallan porque usted no puede defender lo indefendible porque usted dice simpatice por una gente usted no puede defender lo indefendible y ponerse de espada a la ley mira lo que dice aquí y y y